Entra a tu corazón y afirma calladamente Mi verdadera identidad espiritual es la presencia yo soy El maestro dijo aquel que cree en mí no perecerá sino que tendrá vida eterna El maestro habló La presencia yo soy habla La presencia yo soy está dentro de ti La presencia yo soy está alrededor de ti La presencia yo soy está en cada partícula de vida en todo el universo La presencia yo soy está alrededor de ti La presencia yo soy habita en el corazón secreto de Dios dentro de tu corazón Entra al centro de tu corazón Entra en ti mismo Entra al secreto corazón de Dios Está dentro de ti Está en el centro de tu ser Te está llamando Te atrae Es una pequeña voz dentro de ti Y te dice que no tengas miedo Soy yo Estoy dentro de ti Más cerca que la respiración Más cerca que los brazos y los pies Estoy aquí Yo soy tu corazón Yo soy tu verdadera mente Yo soy tu conciencia Y yo habito en mi templo sagrado en el centro de tu ser Ven a mí Ven Descansa de tu trabajo Descansa tu cabeza sobre mí Siempre he estado aquí Te has escalado las montañas Atravesado tormentas y valles oscuros Y me has encontrado Después de un camino muy largo En la oscuridad De la miseria humana Has levantado todos los pelos Yo soy tu vida Que hace latir tu corazón Yo soy tu conciencia Yo soy la presencia Que ve a través de tus ojos Yo soy tu habilidad por pensar Tu habilidad por pensar Tu habilidad por pensar Yo soy tu No tengas miedo No te resistes Lo más no es tu verdadero ser Yo soy tu verdadero ser Yo soy tu verdadero ser Yo soy tu La individualización La individualización De padre y madre La infinita presencia yo soy Yo soy tu mismo Sagrado Nunca cambiado Continúo Continúo Permaneciendo En un estado De perfección La infinidad Es mi medida Estoy dentro de ti Estoy alrededor de ti Sobre ti Y debajo de ti Yo soy el Cristo Yo soy el alma Yo soy la luz del mundo Tu amado corazón Perdenas a mi Permítanos ser uno Una vez más Permite que la corteza De la forma humana Se desprenda Yo vine Yo hablé A través del Maestro Jesús Yo he venido de nuevo Yo te elevaré Te levantaré Seré tu resurrección Y seré el servicio a la vida Que se expresa a través de ti Seré tu esencia Conóceme Como otra única realidad Avanzante No aceptes como real Lo que está en el mundo exterior El mundo exterior No me ha conocido Me has buscado Por eras Y me has encontrado No temas Hay la luz dentro de tu corazón El mundo me ha rechazado Y muchos en el mundo Me ha rechazado Como el Maestro Jesús Estoy dentro de ti Juntos debemos presentarnos Y no seré el mundo El mundo Tiene hambre Todo lo que podemos dar Somos la presencia Yo soy unificada Entrégate a mí Porque yo soy Tu única realidad Yo soy el que yo soy Entrégate a mí Porque yo soy Tu única realidad Yo soy el que yo soy Entrégate a mí Entrégate a mí De nuevo Porque yo soy Tu única realidad Yo soy el que yo soy Estoy aquí Estoy allá Estoy en todo lugar No te alejas de mí De nuevo Entra en mí Permanece en mí Estoy dentro de ti Estoy alrededor de ti Estoy detrás de ti Entra en mí Entra en mí Entra en mí Y déjame hacer Tu realidad Crística Yo soy El secreto Corazón De Dios Si me vas a convencer Debes Cumplir Mi destino He venido al mundo Y he venido a tomar dominio Sobre todas las cosas físicas Entra en mí Entra en mí Estoy en ti Sobre ti Déjanos ser Mientras avanzamos Una gran realidad Yo soy Yo soy La único Que es real Mientras entre en mí Permite yo soy Avanzar Permite mi luz Brillar a través de ti Mi corazón Amar a través de tu corazón Permíteme liberar Mis puntos de luz En cada célula De tu físico Yo soy La flama individualizada De la infinita presencia Yo soy Deja que mi flama Llene Lo físico Yo soy Yo soy La única realidad Yo soy La única realidad Yo soy La única realidad La segunda La única La única Gracias por ver el video.